...de los peruanos esta semana en el extranjero. Arrancamos en Brasil, donde fue titular, pero esta vez el Santos de visita le terminó ganando al Sao Paulo del Peruano. Con gol de Gabriel Barbosa, que esa es quien tú, ¿no? El enamorado de la hermana de Neymar. ¿Y a mí qué le importa el enamorado? Yo no puedo ver fútbol, hermano. Te cuento su vida personal. Ponte a ver un programa de fútbol. No, 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 te estoy contando. Fue el delantero también, ¿no? Fue el delantero. Fede que es un seleccionado. No, no, ha sido seleccionado. ¿Qué me importa? Campeón olímpico, por ejemplo, campeón olímpico. La hermana de Neymar ha hecho fútbol. Ah, cómo te alocas. Gabigol. Anda a trabajar especial con Jhoneste una vez. Gabigol, Gabigol, Gabigol. Bueno. De Rafael, así se llama. Poquito, poquito de cueva. Poquito de cueva. Que hasta ahora también ha hecho poquito. Sí. Algunos pases de gol, dos goles de penal, pero más allá de eso creo que no ha hecho gran cosa cueva. Pero bueno, vamos con calma, con cueva. El líder ya corre la motivación también, creo que es el rendimiento del peruano. Igual Sao Paulo le lidera su grupo. Me preocupa mucho más lo que pasa con los peruanos en flamenco. Bueno, el peruano está suspendido, pero ¿qué está pasando con Trauco? Ganó 2-0 el equipo del Flamengo en la primera final del torneo Carioca, al Boavista, a los 65, el autogol de Cadu Fernández. La gran pregunta es... Autogol bien raro, ¿no? Hace una semana me dijo un amigo cercano a Trauco. No, el técnico de Flamengo, Carpeñani, hace un trabajo de reacondicionamiento con las figuras del equipo. Diego Recina aparecido, pero ¿qué reacondicionamiento? Hace un mes que no juega. Un mes que no juega Trauco, lateral titular de la banda izquierda de Perú en el Mundial. Se entra Víctor Cedrón, por el figueirense que le gana 2-1 al Concordia. El ex Vallejo, se entra para qué de cabeza André Luiz. Convierte en el... Torneo catarinense, ¿no? Sí, claro. A ver, ¿tú qué sabes tanto de fútbol? ¿Qué? ¿Segunda división? Explícame, por favor. No, pues son por estados, es estadual. Ah, ya, es el estadual. ¿Aca, por ejemplo, a primera división? ¿A qué pertenece? Es que, claro, juegan equipo de primera y de segunda. ¿Figueirense de qué división es acá? Juegan equipo de primera y de segunda. ¿Pero de qué, Figueirense? No lo sé. Tienes que saber, pero ¿de qué división es? Segunda división. Segunda división. Y es el puntero del torneo catarinense, Claudio Pizarro. ¿Qué pasó, Claudio? Qué salado. Qué salado, Claudito. Qué salado que el solcillo de Pescador. Yulia Osaco. Esperó un año, Claudio. Claudio esperó un año para meter un gol y el maldito bar con B, chica, le quita el gol a Claudio. Mi, Claudio. El 10 de marzo del 2017 había convertido por última vez. Mira, entra Claudio. Ahí está Claudito. Entra y sale. Le ponen faltando cinco. Entra y de frente le meten patada. Mira, mira, Claudio. La cubre vive. Aguanta. Patada, Claudio. Recién ingresado. Pero después tiene una jugada. La jugada de la victoria de Colonia que tanta falta le hace. El que va por la derecha está adelantado lamentablemente para Claudio y para Colonia. Cabecea perfecto Claudio. Celebra. Va a la tribuna. Se mete en el corazón de los hinchas. Lo llama Gareca. Todas las vidas estábamos felices con Claudio. Claudio, Claudio. Claudio mundial, mundial, mundial. Y piden el VAR, hermano, y le quitan el gol a Claudio. Ahora, el VAR por una jugada, sí hay posición adelantada, pero... No de él. No, no, no del centro. Claro. Pero está adelantado. O sea, casi imperceptible. Pero mira. Eso de que está chiquitita. Ya sé. Chiquitita, brandota es lo mismo. Me refiero. Claro. Bueno, no. Opsay es Opsay o medio metro. No sé. Lo que te digo es que están utilizando el VAR aún para estas cosas. Penal y penal y punta. No, no, no está bien. Pero mira, pasan segundos, pasan minutos. Y le quitan el gol, lamentablemente, al buen Claudio Pizarro. El Colonia está con 14 puntos. Dos últimos. El Bayern tiene 59. Dios mío. Aquí dice Ruiz Díaz se anota de penal. No, fue de penal, pero de todas maneras se anotó Ruiz Díaz. En la victoria del Monarca frente a los Lobos. ¡Buah! Tiras en cancha a la gente que te produce el trabajo. Ah, que no fue penal. Fase de Ávila primero. El gol de los Lobos, ¡Buah! Que estaban ganando al Morel y al equipo de Ruiz Díaz y de Ray Sandoval. Sin embargo, Bravito que deja rebote. ¡Gol de Arquero! El Arquero no es Bravito. Sanzores fuera de bala. Sanzores que deja rebote. No, no, Sanzores es el que mete el gol. Es el otro delantero. Pase de Ruiz Díaz y a los 87, cuando no, la aparición del peruano. No tenía que cerrar al vínculo, la pregunta. Es el tercero del torneo para el goleador Raúl Ruiz Díaz. No sé si era al vínculo el que tenía que cerrar ahí. ¿Pero qué te importa al vínculo? Mira el gol del peruano. No, porque no son seleccionados. Son dos peruanos. Me preocupa el lateral y me preocupa el delantero. El delantero ya lo hemos elogiado. Ya lo hemos elogiado al delantero. El peor. No, qué cosa. El enemigo. No, no, no. Ha venido desatado. Son un juicio de atalón. Ahí está bien. Metiendo cuerpo. El peor enemigo. Santa María. Anderson Santa María. Empate uno a uno entre la máquina sementera y el Puebla. Hasta Santa María le sacan amarillo. Sexto partido como titular de Santa María. Ante la lesión que aparentemente es de gravedad de Rodríguez. Que no juega hace cualquier cantidad de tiempo desde el Junior de Barranquilla. ¿Quién es la opción de reemplazo al Mudo? Araujo, Santa María, Abraham, ¿no? Abraham es lateral ahora. Y lo hizo muy bien con Vélez que había en ese partido. Y ahí está. Mira el pase de Omar Fernández. Y la igualdad de Álvaro Ramos. ¿Sí? La igualdad de Francisco Acuña. Muy bien, bueno. Ese es Omar Feroz, el colombiano que juega en Melgar. Bien, el pase. Mira, así va la pelota. La lucha, Omar Fernández en el gol del empate en Puebla. León frente al Querétaro. Yodel Sánchez, Lito Sánchez en la espalda. Lito Sánchez en su camiseta. Invicto en tres partidos. Y está jugando. Siempre arranca, después lo cambian. Pero bueno, en la temporada pasada Sánchez estaba ya desaparecido prácticamente en Cristal. Pero la suerte es que Tigres, dueño de su pase, lo coloca en el Querétaro. Y está jugando en México. Gol del chileno Exxon Puch de penal. Y después se queda con un jugador menos, el Querétaro. Y aún así resiste. Cambian a Lito. Cuando sale Lito Sánchez... No, no, no. Lo iban a cambiar y aguantaron el cambio. No, no, no. Lo iban a cambiar. Pero todavía no. Y ya sin él, es que los igualan. León. Através ya a los ramos, ahora sí. Através ya a los ramos. Bien, seguimos el repaso. Tigres frente al Atlas. Alexis Gómez jugó solamente 10 minutos. Viene jugando bien Gómez, pese a que la pasa mal el Atlas. Pero... Imagino que era un tema de dosificación. Porque juega mucho Alexis Gómez y Andrés Pierguiñaki. Ha sido dura la prensa con Gómez. ¿Sí? Sí. A ver, muéstrame el recorte. No, ahorita no, pero te doy. Vamos a revisar. No, que no. Te han dado durísimo. Para mí está jugando muy bien Gómez. Han sido duros con él. Bueno, vamos a revisar arriba después con la prensa. No, no, no. ¿Tú qué piensas de Gómez? Para mí está jugando muy bien. Lo que he visto, ¿no? El equipo pierde, pero siempre juega, corre. No, no siempre juega. Pelotas paradas. Ya no es titular. Ya no es titular, Gómez. ¿Esta fecha? La fecha pasada. ¿Estás jugando mal? La fecha pasada tan falta. Para ti está jugando bien Gómez. No, ya no es titular. Pero para ti, para mí está jugando bien. Para ti. No voy a hacer polémica por la furia. Y gano dos, BL2. Luis Abram. Ya, pero está jugando bien o mal. Pero está jugando bien, obviamente. No es titular. Para mí sí. Este es el partido quizá más importante el viernes porque jugó como lateral izquierdo Luis Abram, que reapareció en el equipo de Gabriel Gense y consiguió un buen empate al final. Este es Abram, mira. Sí. Mira, engancha con la zurda, encara, rompe líneas y es el autor del pase del gol del empate de Vélez que estaba en zona de descenso casi en Argentina. Venía de perder siempre y un pivoteo de Luis Abram. Bien por Abram. Le da el tanto del empate al final del partido a Vélez. Ahí está justamente Abram haciendo un corte salvador en esta jugada, ¿no? Mira, ya en cabrilla se tira a Abram por todo. Y ahí hay que ser macho y sangre fría para hacerlo, ¿no? Porque si no puede ser un penal fácil. Le va a ser muy bien a Abram. Mira, dice Abram. De cabeza el pivoteo y el gol perfecto de Vélez que saca un puntito de oro en la cancha de Belgrano, lamentablemente de otro peruano, el de Belgrano. Hansel Rioja no de titular, no salió esta vez de la banca. Ahora vamos con otro peruano, un atacante. Vamos con la performance de Beto da Silva presente en el empate de Argentino Juniors frente al Atlético Tucumán. Así es, 14 minutos jugó Beto da Silva. Pero fue importante porque su equipo perdía 2 a 1 y terminó empatando 2 a 2 ya con Beto en la cancha. Gastón Moyanovic ponía el primero de los bichos colorados. Javier Toledo igualaba a 1 y después Luis Rodríguez adelantaba al decano al Atlético Tucumán y a con Beto en la cancha. La semana pasada o el día lunes de esta semana se reunió Gareca con Beto da Silva, ¿no? Se reunió con Beto da Silva. No quiero criticar, para mí Gareca es intocable en este instante por lo que he hecho en la eliminatoria. Hasta ahora tiene un crédito enorme, pero permíteme pues. Hablo de Gareca y me callas. No, no, porque estoy diciendo que mire es el partido Feyeno, no jugó Renato Tapia. Después hablamos de Gareca. Digo. Ya, está bien. Digo, hay que estar... Segundo. Segundo partido. Segundo partido, tienes razón. Tienes razón, tengo razón. Segundo partido que no juega Tapia. Y Tapia es titular indiscutible en la selección peruana. Eso es lo que preocupa realmente. Que no juega Tapia, que no juega Trauco y que no juega Rodríguez. Después te digo lo que pienso, si me permites, lo de Cueva y lo de Beto da Silva. No va a acordar jugó. Y lo de Benavent. 17 minutos. No sé por qué no fue titular en el triunfo del Granada frente al Córdoba. Estaba teniendo un buen campeonato. Metió goles. Buen jugador. Peña. Ahí está. Se cruza Alejandro Alfaro. Darwin Machis mete goles todos los partidos en venezolano. Y Piermalón. ¿Quién está contando? Me perdí. Piermalón por el 2 a 1. ¿Qué habla aquí venezolano? Que Darwin Machis es ese venezolano que mete goles siempre en el Granada. En su victoria frente al Córdoba. Ojo que el Granada está ahí arriba. En la segunda división. Está tercero. Cristian, el chaval Benavente. No tuvo un gran fin de semana. Pero si no hace un repaso, un promedio del último trimestre del chaval Benavente. Caramba. ¿Es el mejor peruano de extranjero o no? Sin duda. ¿Seguro? Sí, claro. Sin duda, ¿no? No, pero hoy día está bien, ¿no? Entre los dos, ahí está. Sí, puede ser. Bueno, de los que estamos polemizando en torno a si deben o no estar en el Mundial de Rusia, ¿no? Y lo que te decía, bueno, te lo digo después del resumen para que me permitas hablar, porque sé que esto va... La vorágine de la información pasa y pasa. 1 a 1 contra el estándar de Lieja. El mismo Choa fue una parada por clubes, ¿no? Sí, claro. Estuvo en el Manchester United. En el Real. Se fue al Villarreal. Se fue al Granada. Y ahora está en el estándar Lieja, que es un club grande de Bélgica. Lo importante es que el estándar es el tercero. Él, Charle Noir, es el segundo, conservó el segundo lugar. El Tapagón Burtado no jugó, qué raro. Debe estar descansando porque es titular indiscutible. Y su equipo ha perdido 5 a 0 contra el Braga, lo extrañaron, ¿no? 5 a 0 sin el caballito. Y se reunió el día jueves con Ricardo Gareca en Portugal. Creo que por lo que viene jugando y por lo regular, se viene jugando el fin de semana de Burtado. Este va a estar en la lista de los 23, ¿no? Se lo firmo. ¿Va a estar o no? Además se lo está ganando. Tú no eres quien para firmarlo tampoco. No, no, se lo firmo. Anda, firma. Vas a ver, vas a ver. Otra cosa. Vas a ver. Eso no. Tampoco eres quien para firmar, tampoco. Pero el ex no. Gareca va a firmar. El ex equipo de Rodríguez le hizo 5. Le hizo el Vale, en todo caso, a la victoria de Guimarães. Porque no jugó Burtado. No, no, no. ¿Qué quiere decir eso? Como peruano, dilo. No, no. El caballito Hurtado le metieron 5. ¿Cómo no va a jugar el mejor hombre? Es el equipo irregular. Era el capitán de Victoria Guimarães. Bueno, ahora sí, ¿qué me quería decir? Si me permite, ¿no? Sí, sí, te permite. Se reunió Ricardo Gareca, un hombre que tiene un enorme crédito para mí con la selección peruana. Y creo que no hay por qué ángulo criticar al técnico de la selección, que lo ha hecho de manera impresionante. Más aún cuando uno ve el nivel del torneo peruano, que se está ordenando la casa de a poco, que se está poniendo fuerte la federación, con las canchas y con todo. Pero uno ve el nivel del fútbol peruano, en la Copa Libertadores, en la sudamericana, que estamos ahí luchando. Un poquito mejor día, un poquito mejor de provincia. Y resalta lo que ha hecho Gareca, ¿no? Porque con poca materia prima estamos en el Mundial, con poquito de suerte, jugando a repechaje, pero estamos en el Mundial. La pregunta es, con lo que viene jugando Cristian Benavente, ¿merece o no merece por lo menos reunirse con Ricardo Gareca? Sin duda. Y aparentemente no se va a reunir con Ricardo Gareca. Además, porque él ha tenido un discurso que decía, que sea titular en su equipo, que sea buen profesional, que meta goles, que juegue en un equipo europeo, que esté en segunda división. Entonces, si le es coherente, consecuente, debería llamarlo. Pero bueno. Alguien cercano a Gareca, a la selección, y quizás no le falte razón, me decía que probablemente las formas de Chabal Cristian Benavente, de hablar tanto, de pedir tanto a la selección, no le cae mal a Gareca, pero le puede caer un poquito mal al grupo, ¿no? De que si ves permanentemente que hay uno que no esté en la fotografía final de la clasificación a Rusia, y que todos los fines de semana, todos los lunes, martes, te prepara pisco sour, te hace ceviche, te pide selección peruana, de alguna manera... ¿Dónde está? Bueno, bueno, Carlitos Domínguez me lo debió decir antes del programa, pero me le acaba de decir que lo ha llamado Roberto Solano, que es amigo de Carlos Domínguez, y le acaba de decir que cambio el plan, es que sí se va a reunir Gareca o Solano con Benavente, porque... Claro, una cosa es que venga Gareca, otra cosa es que venga el asistente de Gareca, pero aparentemente Solano ya dejó en claro, retiro lo dicho, sí se va a juntar Gareca con el Chabal Benavente en las próximas horas en Europa. Déjame el tema...